Se tiene la subida de los productos como ser la cebolla y así también del maple de huevo. Así que como con anterioridad el huevo de primera costaba entre 25 y 26 bolivianos, ahora lo que está costando entre 28 y 29 bolivianos. Así también el huevo de segunda estaba entre 22, ahora está entre 24 y 26 bolivianos. Y el huevo de tercera está lo que antes estaba costando entre 19 y 20 bolivianos, ahora está entre los 25 bolivianos. Así también tenemos el incremento de lo que es el de la cebolla. La cuartilla estaba entre 18, entre 20 bolivianos, ahora está entre 22 y entre 26 bolivianos. Esto es de acuerdo al tamaño de la cebolla, de la cabeza. Así también informarles de que cada jueves se realiza el sondeo, el sondeo de tanto del mercado catedral, de la feria popular, de los productos. Y es así también para que la población potosina tenga los precios justos. ¿Cuántos productos se controla? ¿Perdón? ¿Cuántos productos se controla? Se controla productos ya sea como ser carne de res, entre carne de cordero, pescado, entre huevo, fideo, como son de abarrotes, también tenemos de tubérculos, papa y milla, papa zani y en tema de frutas, manzana, plátano y naranja. Son los que mayormente como a la población potosina hace el ingreso de lo que son los días, miércoles y jueves donde entran los productos. Es así que se hace el sondeo para tener los precios referenciales. ¿Entonces quiere decir que no hay mucha información? No hay, no existe. No existe, sí tenemos la subida del precio de lo que es el huevo y la cebolla. No hay, no existe.